Ivani escapó de paredes que estamos de estado, gran pase para Ocampo, Ocampo escapó del arquero, goooooool Goooooool de Guaraní que se pasea, se divierte, parece un entrenamiento a esta altura de la tarde El quinto del visitante, el quinto del audinegro, Darío Ocampo Media hora del segundo tiempo, 5 a 0 Que bien la hizo, que buena fue la habilitación y después prácticamente el juego de cuerpo de Ocampo Porque fíjense, casi ni toca la pelota, ahí está, apenas un toquecito con la izquierda Pero ya ese juego de cuerpo, ese juego de cintura, Magam, inclusive definir Había sido lo que había hecho inclinar al arquero, se había jugado, después no lo toca, no toca la pelota No toca el jugador, el quinto de Guaraní y es simplemente cuestión de ver, de apostar si quieren a lo mejor en la cancha